Eh, estoy chequeando porque hay un dato de último momento, que viene de Colombia. Eh, Infobae en estos momentos tiene como uno de los títulos principales crisis diplomática con Colombia, de la Argentina con Colombia. Tras las declaraciones de Milley, Petro, que es el presidente de Colombia, anunció que va a retirar al embajador en Buenos Aires. Y que va a pedir expulsar al diplomático argentino en Bogotá. Punto número uno, ¿qué es lo que dijo Javier Milley en el día de hoy? Llamó ignorante a López Obrador y calificó como asesino terrorista al presidente de Colombia. Esto, todavía no hay un comunicado oficial, yo estoy en estos momentos chequeando con Cancillería. Yo pregunté en gobierno. Eh, nada oficial todavía. Eh, están tratando de saber si el comunicado que circula es oficial, el comunicado que circula en Colombia en estos momentos. Eh, vos qué datos tenés ahorita. Sí, exactamente lo mismo que vos. Yo pregunté a distintas fuentes también de Cancillería, del gobierno argentino, y todavía no logré esa confirmación. Sí, no está confirmado. Pero bueno, hay una tensión diplomática y política. Lo mismo que hay una tensión diplomática entre Argentina y Venezuela. ¿No? Creo que lo venimos contando, ¿no, Paulita? Exacto. Seis personas de la oposición se refugiaron en la embajada argentina en Venezuela, y el régimen de Maduro le cortó la luz a la embajada argentina, lo cual es un hecho gravísimo, inédito y gravísimo. Porque una embajada es territorio del país que ocupa esa embajada. Así es. Si es la embajada argentina en Venezuela, es la república argentina ahí. O sea, vos le estás cortando el país a la república argentina, no a los venezolanos que están adentro. Exacto. ¿No? Más allá. En estos momentos a mí me cuentan que todavía no han pedido el asilo político, porque el asilo lo tiene que pedir la persona interesada. Así es. Hasta ahora ninguno de los seis le ha pedido al embajador argentino o al representante argentino que esté ahí, o al gobierno argentino, el asilo diplomático. Uno es un diputado. Dame un segundito. Sí, son todos miembros de la oposición, son estos seis. Hoy a la mañana en Radio Mitre pude hablar, pudimos hablar en el pase con Jorge Lanata, hablamos con uno de ellos que se llama Pedro, tiene un apellido muy complicado, ahora no me acuerdo. No se Pero Pedro Don Pedro que es uno de ellos Y lo que me contaba justamente Urruchutú Exactamente Era complicado Pedro nos contaba Que los seis estaban muy bien Que por ahora tenían comida Que les habían cortado La luz Que todavía tenían batería en los celulares Porque si no tenés luz no podés cargar los celulares Entonces, hablan, apagan, hablan, para tratar de, entre todos ellos, tratar de tener un poco de... Ahora, por ejemplo, nosotros queríamos comunicarnos con él y no nos atienden, obviamente, ¿no? Edu, me dijeron que hoy también hubo cortes intermitentes del servicio de agua en la Cancillería. Claro, los quieren desgastar, es como sitio, como sitiar... Y el Gobierno Nacional analiza enviar gendarmes, ¿no?, como bien dice el Graf. Sí, exacto, pidieron un refuerzo desde Cancillería para reforzar la seguridad justamente por todo esto que viene no pasando. Porque la perimetral es de la Policía de Colombia. A mí me cuentan, altas fuentes del Gobierno argentino, que hasta ahora, hasta ahora, quienes están en la Embajada, estos venezolanos, están en calidad de acogidos. Acogidos, exactamente. De acogidos. Formalmente es así. Así que, bueno, la clave es que estos seis tendrían que pedir el asilo. Y una vez pidió el asilo político, el salvoconducto para traerlos para acá. El tema es, ¿querrán venir a la Argentina o no? Porque quizás no piden el asilo. Y todavía están en esa calidad de acogidos porque no quieren salir de Venezuela, se quieren quedar en el país. Claro, eso explico. ¿Y qué sucederá con el pretendido envío de gendarmes? Ahora... ¿Dejarán que los gendarmes lleguen? ¿Los dejarán ingresar en este momento de detención con Venezuela, no? ¿Y con Colombia? Claro, bueno, en este caso va para la Embajada. Que en realidad, entre Colombia, entre Petro y Maduro... Hay buenos vínculos. Se llevan... Muy bien. La sintonía ideológica. Además, recordemos, para sumar algo con respecto a la situación con Colombia, ya en su momento hubo un llamado al embajador de Colombia a la Argentina para que haga un reporte al gobierno de Colombia. Fue en el verano, justamente también por los dichos que había tenido Javier Milei cuando lo había llamado también comunista asesino al presidente. Déjame un segundo. Tengo en línea a David Smolansky. Fue alcalde venezolano, o es alcalde, en realidad, venezolano en el exilio porque tiene orden de arresto por parte de Maduro. Es comisionado del secretario general de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. David, ¿qué tal? Un gusto muy grande. Eduardo Feynman le habla. ¿Cómo le va? Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Perdona, déjame hacer una breve corrección. Quería tu equipo de producción. Yo no estoy ya en la OEA. Yo soy el director adjunto de la Oficina de Maracolía Machado en Washington, D.C. Ah, ok, 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 ok. Sí, trabajo en su equipo. ¿Me puede contar qué es lo que sabe sobre estos seis dirigentes, altos dirigentes de la oposición venezolana que están ahora en la Embajada Argentina? Bueno, hoy se cumple una semana de una persecución feroz o una nueva persecución feroz por parte de la dictadura donde en primer lugar tenemos a dos miembros de nuestro equipo desaparecidos, la diputada Dinora Hernández y el coordinador de la organización Henry Alviares, desaparecidos por cuerpo de seguridad de la dictadura y otros cinco integrantes con órdenes de aprehensión que lograron refugio en la Embajada de Argentina en Caracas cosa que se supo días después. La reacción de la dictadura, como ustedes la saben, ha sido asediar esta instalación diplomática, primero cortando el suministro eléctrico y además tengo también la información de que ha habido vehículos de la policía política, la dictadura, el SEBIN, circulando a los alrededores de la Embajada. Nosotros queremos hacer pública esta situación para velar por la protección de estas personas que amparados en el derecho internacional están en su... de hecho valga la redundancia a tener protección en la Embajada de Argentina y bueno, Maduro nuevamente demostrando lo que es un dictador investigado por la Corte Penal Internacional y que no tolera poderse medir en unas elecciones con condiciones con María Corina Machado porque 80% del país lo votaría fuera del Palacio de Gobierno. Ni María Corina, ni siquiera la que iba en reemplazo de ella, ¿no? Correcto. Corina Lloris fue la representante anunciada por María Corina Machado el viernes pasado. Una mujer además muy respetada por todos los venezolanos, académica, profesora universitaria, miembro de la Academia de la Lengua y Maduro es tan cobarde que no solamente no quiere medirse con María Corina sino tampoco quiere medirse con la representante, con Corina Lloris. Y si me permite, Eduardo, y todos los que nos están escuchando, yo quiero hacer aquí una alerta muy seria, con mucha responsabilidad, porque la vida de María Corina Machado, la libertad de María Corina Machado, la integridad física de María Corina Machado está en peligro. Así como han ido por su equipo y ya son en total siete miembros que están o desaparecidos o detenidos en los calabozos de la dictadura, pues a María Corina Machado la están siguiendo a cada sitio que va. Restaurante que María Corina Machado vaya a comerse, así sea, una arepa, que es nuestro plato nacional, en algún recorrido que haga en la campaña, inmediatamente llega a algún organismo del régimen y ese restaurante, por ejemplo, lo cierra o lo asedia. A María Corina la siguen a donde vaya en el país, la siguen cuando va a su casa. Tiene completamente prohibido tomar un avión para viajar de Caracas a otra ciudad de Venezuela y la dictadura podría utilizar esta misma policía política para encontrarla o para desaparecerla. Así que es muy importante que la comunidad internacional esté al tanto sobre esto. Y quiero además, perdón, que me extienda, agradecer el compromiso que ha tenido el gobierno argentino con la democracia en Venezuela, el compromiso que ha tenido el gobierno argentino con que en Venezuela haya una solución que nos lleve a una transición pacífica y el compromiso que ha tenido el gobierno argentino en proteger a quienes hoy están siendo ferozmente perseguidos por el régimen. Le agradezco infinitamente, gracias por haberme atendido. Gracias. Gracias por su invitación. Abrazo muy grande. Bueno, Paulita, más títulos. Bueno, dale, Edu, después vamos a hablar de otras cosas como por ejemplo...